El doble medallista olímpico Carlos Ramírez del BMX estuvo en Buga. El deportista llegó a la Ciudad Señora a dejar sus conocimientos y experiencias adquiridas en los certámenes donde ha logrado dejar en alto el nombre de nuestro país. La pista Ciudad Señora de BMX contó con la presencia de uno de los deportistas referentes de este deporte y además doblemente medallista olímpico, el antioqueño Carlos Ramírez, quien estuvo en este escenario hablando de sus experiencias y de lo aprendido durante años. Haciendo una clínica y obviamente dando un poquito el conocimiento que tengo de bicicleta acá, obviamente lastimamente no puedo montar, pero ahí compartiendo un poco con todos los niños y enseñándoles un poco de lo que he vivido yo en bicicleta deportiva. Este joven bicicletista, quien se ha paseado por pistas mundialistas y olímpicas, tiene mucho por agradecer a este deporte. Por eso, comparte sus conocimientos con quienes siguen su camino. Sí, gracias a Dios me dio muy bien, han sido una experiencia muy muy bonita, así que hemos logrado grandes resultados, así que a seguir con ellos, disfrutando obviamente, dándoles clases y obviamente dar un poquito lo que he aprendido y mi conocimiento. El medallista olímpico les dejó este mensaje de motivación a quienes serán el relevo de los que hoy dejan en alto la bandera colombiana. Que todo es posible, obviamente que sueñen en grande, que luchen por sus sueños y que es un proceso. Siempre les digo que no pasa nada de la noche a la mañana y obviamente aquí nos estamos dando cuenta que hay cohetas por mejorar. Pese a la dificultad que tuvo el deportista en el pasado mundial, él sigue con el optimismo para volver a la competencia. Me quebré la mano en la última Copa Mundo. ¿Cómo fue? Una caída en la final, lastimadamente nos caímos, pero bueno, aquí estamos. Durante varias horas, este referente del Bicicross Nacional e Internacional entregó en la pista Ciudad Señora de BMX parte de sus conocimientos a los niños y jóvenes que buscan en este deporte el camino para llegar a la cúspide. Uy, de Nortalo Aiza, CNS Noticias Buca.